Para ti, yo sé bien Cuando me va y a cuando me ausen Te tendrás presente de no llorar Cuando me va y a cuando me ausen Te tendrás presente de no llorar Porque tu llanto sirve de encanto Capaz de muerte resucitar Porque tu llanto sirve de encanto Capaz de muerte resucitar Eusebio, nunca nos dejes Tu público esta noche está presente Cerro de Pasco está contigo Cerro de Pasco, aquí tu hijo Eusebio Grado Robles Nuestro Chato Grados te canta Y todavía tu hija Luis Campos Y que vengas a Palmas Por los 37 años de nuestro Chato Si por mi tumba pasas un día Ya de mi agonía te acordarás Si por mi tumba pasas un día Ya de mi agonía te acordarás Solo te encargo mi vida a mí Ya no hay que llorar No hay que sufrir Solo te encargo mi vida a mí Ya no hay que llorar No hay que sufrir Más allá de mi cariño Puedes hacer lo que quieras Puedes tener mil amores Eso a mí no me interesa Solo Dios podrá juzgarte Del error que has cometido Deja libre mi camino Conforme de abandonarse Más allá de mi cariño Puedes hacer lo que quieras Puedes tener mil amores Eso a mí no me interesa Solo Dios podrá juzgarte Del error que has cometido Deja libre mi camino Conforme de abandonarse ¡Arriba la palma! ¡Ese bailecito! ¡Chato grados! ¡Esto me llevaré hasta mi muerte! ¡Esa palmas! Con decirme no te quiero Pensarías darme pena Esa pena me daría Si tan solito tú fueras Me dices que nada valgo Como si tan lindo fuera Anda, mírate al espejo Anda, mírate al espejo Y verás que nada valgo Con decirme no te quiero Pensarías darme pena Esa pena me daría Si tan solito tú fueras Me dices que nada valgo Como como si tan lindo fuera Anda, mírate al espejo Y verás que nada valgo ¡Arriba la palma! Vamos a romper el piso, Chato Tal vez yo mañana me muera Y hoy quiero gozar a tu lado ¡Otrita más! ¡Lucho, braos! ¡Arriba la palma! ¡Arriba el cerro de Pascos, venido! ¡Atacoya, Chiquirín, Vilco, San Juan, Pampa y Anacanja! ¡El Valle de Chaupi, Guaranga, Oxapampa! ¡Mis campos de Eusebio, Chato, braos, te cantan! ¡No estás olvidado! ¡Aquí estamos, chicos! ¡No te olvides, guarón! Grato recuerdo de mi cholita te llevará Cuando me vaya lejos, muy lejos de este lugar Encontrarás nuevos amores y como no Igual que el mío, como el mío, ya no, ya no Grato recuerdo de mi cariño te llevará Cuando me vaya lejos, muy lejos de este lugar Encontrarás nuevos amores y como no Igual cariño como el mío, ya no, ya no Ahorita cerrenita Vamos, carne en pizarro, rojas corigüeitas Por mamita, Lucía Rojas en el cielo, cerreña de corazón ¡Vamos, Chato! ¡Vamos, reina, te hucha, Juanita! Siete días, ¿ah? Gracias por ver el video.